Corriente Una corriente universal Las aguas fecales de la mar El lago del amor Estancado en la memoria De tan claras aguas Tan claras y dulce amor Ni páginas en blanco Barquitas de papel En él se desploma Arrecife abajo Bailarín del océano Tu cuerpo angelical Baila demoníaco Abreva el piloto espacial Suspendido en el aire Una brisa maternal En el aire suspendido Sobre este lago Ve demonio como espuma Muerde el metálico cuello Agita tus pies Tus pies bellos Ve diablo infernal Araña de largos cabellos Mira que este es el océano Que te hable Corriente universal Pugna mayor O tu grito de celofán La brisa maternal Ahogará El no muerto Presentimiento negro Presentimiento negro Se concibió Se concibió el colorido ropaje Sin ni un segmento teñido de negro Así que es dentro Dentro Donde implosionan los colores En el medio Tenue negro Tenebroso Misterioso Miedo Templo Por favor Descanse Yo velo El negro sentimiento Es el presentimiento negro Allá Sopla el cuerno Un hermano tibetano Los timbales Golpea un guerrero Traidores acá En la cabina De mandos De este interestelar Máquinan Taimadamente Nuevos caminos En el aire No hay paz Palomas y golondrinas Asolan la civilización Descanse Pero no duerma Es posible Ya Que peligre El hijo del hombre alado Epílogo Al apocalipsis Y me dijo Estas son las palabras Fieles y verdaderas Y el Señor Dios de los espíritus De los profetas Envió su ángel Para mostrar a sus siervos Las cosas que están Para suceder pronto Y he aquí Que vengo presto Bienaventurado El que guarda Las palabras De la profecía De este libro Y yo Juan Soy el que oí Y vi estas cosas Y cuando las oí Y vi caer de los hinojos Para adorar ante los pies Del ángel Que me las mostraba Pero me dijo No hagas eso Pues yo soy Consiervo tuyo Y de tus hermanos Los profetas Y de los que guardan Las palabras De este libro Adora a Dios Y me dijo No selles los discursos De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cercano El que es injusto Continúa en sus injusticias El torpe Prosiga en sus torpezas Y el justo Practica aún la justicia Y el santo Santifíquese más He aquí Que vengo presto Y conmigo Mi recompensa Para dar A cada uno Según sus obras Yo soy El alfa Y la omega El primero Y el último El principio Y el fin Bienaventurados Los que lavan Sus túnicas Para tener derecho Al árbol de la vida Y entrar por las puertas Que dan acceso A la ciudad Fuera perros Hechiceros Fornicarios Homicidas Idólatras Y todos los que aman Y practican la mentira Yo Jesús Envíe a un ángel Para testificaros Estas cosas En las iglesias Yo soy La raíz Y el linaje De David La estrella Brillante De la mañana Y el espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que escucha Diga Ven Y el que tenga sed Venga Y el que quiera Tome gratis El agua de la vida Yo atestigo A todo el que escucha Las palabras De la profecía De este libro Que si alguno Añade a estas cosas Dios añadirá Sobre él Plagas de este libro Y si alguno Quita de las palabras Del libro De esta profecía Quitará Dios Su parte Del árbol De la vida Y de la ciudad Santa Que están escritos En este libro Dice el que testifica Estas cosas Si Vengo pronto Amén Ven Señor Jesús La gracia del Señor Jesús Con todos los santos Amén No sucumbas Y tu alma Al caer Arroja rayos Y grietas Cuán sólido Desmayo Es tu muerte La nada Se adentra Hasta la misma Sima del abismo De la tierra Ven de anillos Saturnales La vieja No sucumbas A su obiesa Mirada Ni al sí De sus entrañas De negacionista Aria gitana Mariposa negra De cuánta oscuridad Me he visto envuelto Que hasta la luz Mortecina De la tarde Tiñe mis alas Blancas De negro Diálogo con Dios A destiempo Dios Elígeme a mí Pues te rezo Temo quedarme a las puertas Y un largo descenso ¿Por qué siendo vitalista Y obrando sin dudar? Según lo escrito No te me muestras con claridad En este instante vital En el que huérfano solo No puedo sino luchar Contra las pesadillas Que me tienen inmovilizado Consciente En este gamastro Ciertamente rígido En un cuarto gris Visitado por los seres Alegres que apenas conozco Y que son unos segundos Implacables En la ofrenda Que de mi vida resta ¿Tomarás entre tus manos Como hace esta niñita Su muñequita De plástico Tuerte y calva Mi alma Que pugna Por la gloria divina? Merezco la suerte De ser arrumbado Por tantos angelitos salados Sonrosados En una sillita De niña De algodón azucarado Como consuelo De aquel tiempo pasado De moda entonces Y ahora pasado de vuelta Oremos Dicen Y detecto La incongruencia Del desatino Del viejo libro ¿Cuál es mi destino Si condenas al soberbio Antes que al necio? ¿No quieres por igual A todos tus hijos? Rezo así pues Y madre Oiga Y acójame En su seno Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Comedia Mirando a por venir Mirando los círculos inmóviles De sus pupilas Uno no puede más que atestiguar La defunción de la comedia Estas pupilas son sus pompas fúnebres Y los crímenes en ellas vertidas La telaraña de reflejos Desenterrados de la memoria Ajenos a él Como igualmente propios De ello dan fe Dios cierra sus ojos a menudo Abatido o no Acostumbra cerrar sus párpados Y pestañear Sin apenas separar Unos de otros Lucifer le otorga Un aroma singular A este arcángel Combaten contra azufre Minúsculos holocaustos De incienso Una flauta descansa Tras el estruendo En una mesa del salón Duerme vela Y es entonces Luego de estos fastos comedidos Que yo Ángel blanco Subrayada en la pared De lienzos desiguales Una división en dos Que antecede a su dormitorio Grieta por la que asoma En la imaginación Otro plano U otra dimensión En el espacio Y en el tiempo pasado Y por venir Le invito a ver sin suerte Capricho de un padre Algo tonto Virgen de la Alambrada Cuando todo va mal Confía en la Virgen María Su mirada es dolorosa y triste Ella sabe que palabra pronunciar Y que deseo inmundo frustrar Una vida fácil es fatal En la encrucijada Que a su Dios tormentoso e hijo Conduce a golpes al altar La Virgen María dice No a la verdad Y no es mentira No Es por bien de su hijo Engendrado en el portal Es por bien de todos Que bien quieren Que con nosotros está Alabada seas en el cielo Y en la tierra Que tus miradas Hieran al zorro Y la raposa Que su lucha sea propicia Para huir por la otra puerta Esa que dice No pasar Vida Y las brumas siguieron A los escuadrones De nubes de humo negro Los rayos del sol Evaporaron las almas Una a una Quedando en el lecho Mortuorio de la tierra Los cadáveres Que nutrirán a los árboles Y a las criaturas abisales El árbol Sufrió impactos Del hombre cruel Y abominable Y sobrevivió Testigo es hoy De Dios Orad en el cielo Gloria a Dios Y paz en los lagos Ríos y océanos Rodeados de bosques Valles y rincones También en estos Y en el aire pacífico Vida piel a tus designios El león Y las nueve hienas Un bramido Despertó a las hienas Del león Escaparon las gacelas Risas las convierten En estatuas de sal Las hienas Cerro en el miedo El león Les deja hurgar En las entrañas De su presa Que buitres leonados Disputan con afán Visiones de cielo E infierno Mis visiones Son de espanto Están ubicadas Muy lejos De este mundo Una vida previa Penando en la tierra Varios Mundos Antagónicos Tres dragones Que serpentean Sus cuerpos Enlodados Y gigantes Por las arenas Movedizas De un río Desbordado Arrojan fuego Con sus lenguas En otro río El agua Desapareció Y fue cubierto De monedas Y quienes se ahogaron Allí Ahora caminan Intentando salir De él Sin éxito Un número Asignado En el infierno ¿A dónde me dirijo? ¿A quién? ¡Dispara! Por fin Una luna de Orión Las bodas de cristal Y mercurio Deslizándose como el filo De un recuerdo En manos del lector A través de la espuma De esta historia Deslizándose imbatibles En el océano Del tiempo Del olvido Mercurio Y cristal Cristal Etérea Casi transparente Parece levitar En brazos Del héroe De veloces pies Y casco alado Etcétera Susurrando Una canción Soberbia E indolente Un soplo Durmiente Perfumado Por los labios Sonrosados De la imaginación Que teletransporta A oídos De mercurio Desposado El tiempo Corre más despacio Despacio En el vino Que celebra Las bodas De los inhumanos Que la mortal memoria Trae al desierto Innombrable Una idea Tras otra Una idea Tras otra Como muertos Se abrazan Al tocar El silencio El silencio Inerte De este Témpano Electrificado Protector De la mítica Y perdida Ciudad Encriptada La zona Negativa Fantásticamente Fantásticamente Este Pensamiento Odoaz Cortó La yema De un dedo Del rotulista De donde Brotaba A duras penas Suficiente Líquido Elemento Para la Plumilla Del Entintador Hito Este Incuestionable De la Casa De las Ideas Jardín Frondoso De los Coleccionables Ejemplar Maravilla Incunable Suplemento De Incontestable Perfección De la Les temps du souvenir Absurdamente quienes viven de las convenciones se imponen como un trabajo, una meta y aconsejan a los alumnos formales, observen esa misma contención para ser valorados y comprendidos y disfrutar del éxito que proporciona el fin de un propósito enriquecedor, edificante y saludable como quien sube una pendiente para contemplar su logro mientras se tempera su corazón exhausto y se relaja la respiración En el tiempo del recuerdo mirarían prolongadamente y sin sucumbir al silencio desde el mirador las majestuosas vistas desproporcionadamente inabarcables y vertiginosamente imaginables como gotas que colman el infinito abriendo un cuaderno de tapas grises y abocetando un momento de su historia quizás un sentimiento en consonancia con las nubes enfrentadas a la idea misma del precipicio que se abre a unos pasos de gigante condicionados por su espíritu atorado entre las paredes y barreras donde vive el fin sensato, ideal y domesticado como el estilo impreso en el papel y que cuenta 99 páginas más donde los árboles no hablan a voces excepto cuando tiembla el pensamiento estabulado ante un intento en balde del ligero aire por revelar las hojas y hacerlo audaz pero el fin queda postergado para mejor ocasión para cuando los elementos no revelen su desordenada e imprevisible naturaleza que los estorba y disuade y contraría sin solución emprendiendo el mismo trecho que emplearon en su ejercicio primigenio para volver pendiente abajo y que ahora recorren sin trabajo mirando al suelo de donde arrancan una flor de las lindes del regreso que les consuela observar al abrir el libro por las páginas que la marchitan contra su primera inclinación a considerarse indignos de esa suerte de milagro que los precipitó a casa riendo explotan divertidos a la par que sorprendidos de su entusiasmo trabajo, trabajo y más trabajo silencio roto y oí a la luna oscura decir no viertas ni un lamento ni una lágrima en tu descenso y a la palidez no esgrimas contra blanco negro hermosas y mudas lunas me gritaron pesaron sobre mí el filo de sus advertencias así fue que bajé el laberíntico bosque como muerto y como muerta en un disfraz mi novia en la estrada temblorosa y frágil como pétalos heridos de una trágica velada oí mas no hablé lloraba lloraba y violé ambos mandamientos delitos y bondades tu humanidad infranqueable se puede palpar tu dicha se embriaguez yerma el tren descarriló con el despertador la familia se convirtió en un extraño incontable tu historia sucedió a otras historias la verdad planea en avioneta alguna vez fui aviador el amor es un extraño que rima a discordias tus abrazos son luz que traspasa el cuarzo rubén darío renace de páginas queridas de un cuaderno cuadriculado de tus labios regadíos a cultivos no sembrados el tupé se libró de la bomba H delitos y bondades salpican el pantalón y los matorrales prefiero tu corriente próxima melancólica debilidad a la lejanía que noche y día me saletea con candente y hogareña frialdad y fortaleza dedicado a joaquín el prado de los secos el sol se levanta y hace dichosos a los cielos las campanas alegres tañen saludando a la primavera la alondra y el tordo las aves del soto cantan con más vigor al son gozoso de las campanas mientras aparecen nuestros juegos en el prado de los secos el viejo Juan con el pelo blanco aleja con risa su cuidado se sienta debajo del roble entre los ancianos ríen ante nuestros juegos y pronto dicen todos ¡Oh sí! ¡Así fue la alegría de cuando nosotros niñas y chicos en nuestra juventud nos veían en el prado de los secos! hasta que los pequeños fatigados no pueden seguir con su alegría el sol desciende y nuestros juegos paran en derredor del brazo de sus madres numerosos hermanas y hermanos como pájaros en sus nidos se disponen al reposo y ya no se ven más juegos en el prado oscurecido Narciso Negro En el mundo del ensueño bailaba el príncipe azul mientras mi madrastra se obstinaba con hilo de esparto en confeccionar una mortaja un saco al despertar oír resoplar fatigado al leñador ¡Árbol cae! fui a besar mis labios al río y como un ángel un cisne blanco meditaba cabizbajo hasta alcanzar la furia y atraer la tormenta acribillando el espejo de Narciso la lluvia de impactos de bala el negro plomijo de mis ojos tanto como las nubes de carbón enviadas desde Asgard que alumbraron un espectro tras de mí Narciso Negro soy nocturno nocturno qué feliz oír al loco en la calle qué feliz va con su coco errante qué triste oír gemir a mi loco qué desconsolado lloro qué necio el cuerdo que te quita la razón yo me defendía mediante infografías, dibujos y colás hasta que llegó un día en el que no pude nunca más aquí tengo el tiempo congelado está frío como un cubito de hielo interviene el tiempo y yo en él tengo prisa ya que he vuelto a nacer el legado de mi madre fue vida nueva abrí los ojos y allí estaba ella vinieron a consolarme vidas en desastre cumpliendo mis deseos postreros de infante arrullado por vosotros es agradable el trance de ir derecho al infierno por mi pesado lastre feliz presiente loco mi compañía y yo a él guío en su eterna agonía zigzagueamos y atravesamos nuestros cuerpos ligeros y hablamos de cuestiones de la vida y del agujero por el cual ve Dios nuestro pasado aprieta el paso amigo mío lo cuelo que un ángel negro te sale al paso corre ahora amor mío cogido de la mano salta el charco y sé feliz que allá no hay más que barro parálisis permanente Dios es precepto fe preceptor conocedor sabiduría don consciencia consciencia ciencia trascender atravesar penetrar ver traición soberbia entereza perdón sonrisa sonrisa un guento presencia voz palabra aliento tribuna escarnio sacrificio circo motín escándalo vida devastación desierto desierto guerra tierra desintegración infierno pena eternidad dolor amor se ven existe otro mundo este mundo en el que hablan es posible hay otro mundo interior no es planeta historia planeta historia es conducido desde ese otro mundo mundo interior espacio materia y tiempo el mundo posible se cree en posesión del planeta historia pero mundo interior es apenas todo ello espacio materia y tiempo el planeta historia el planeta historia amenaza por el celo y cúmulo de errores del mundo posible la exactitud del mundo interior así que no habrá permanencia puesto que conviven el espacio la materia y el tiempo del mundo interior y del posible el planeta historia es perecedero el mundo posible se reintegra y desintegra sin cesar en el interior la atrocidad del mundo posible consciente de estas migraciones intenta denodadamente detentar el poder dentro y fuera del planeta historia son torpes visibles ruidosos ruines viciosos y ambiciosos principiantes sin necesidad de reintegrarse nuevamente al planeta historia desde su perspectiva boicotean a deseo a voluntad la voluntad es férrea deseo es éter existe una necesidad del planeta historia en deseo dos elementos quizás atesorados quizás hurtados en el mundo posible en que materializó la idea pero el ideal de ese mundo posible abrió sus puertas a los principiantes mientras el planeta historia se convierta en papel mojado el mundo posible se demorará en reunir ambos elementos divididos en la cartografía del planeta historia arrugándose con estrépito sobre el mundo posible en cambio deseo expirará durante el sueño siete ángeles vengativos inspirando con temblor y ternura del humo de los dos elementos de la idea que destellan en los lóbulos de las orejas del ideal de cantos de experiencia de William Blake un árbol venenoso me enojé con un amigo expresé mi ira la ira se me pasó me enojé con mi enemigo no dije nada mi furia aumentó y con miedo la fui regando noche y día con mis lágrimas y con risas la fui asoleando y con dulces y falsas mañas y fue creciendo noche y día hasta dar una bonita manzana entonces mi enemigo la vio brillar y cuando supo que era mía a hortadillas en mi jardín entró de noche cuando el árbol está a oscuras al día siguiente me alegré de ver a mi enemigo muerto al pie del árbol octubre los demonios entraron ardientes allí donde más calentitos estaba cogidos unos de los rabos de otros miraban amenazantes a todos mis ojos y en el centro de esta comitiva giré como una peonza en un juego a punto de expirar hasta caer y taparme los ojos de la cara con ambas manos enviados de satán me cogían de los brazos intentando desvelar mi rostro y lanzar sus cegadoras visiones hasta el origen mismo del ser de ese modo fue el frío cuerpo a cuerpo te quiero tú también y es lo más bello con lo que andamos desdichados a largos ratos aspiramos el veneno que nos tendió el diablo para matar el más elevado y raro sentimiento jamás alcanzaron las volutas y lenguas de humo a borrar las huellas del amor aun desesperanzados y rodeados de cuervos y grajos que implacables nos sentencian ven amor mira como esa bandada de aves fantásticamente tornadas en sus gallardos pechos nos sorprende al vuelo e infunde valor acaso no son estos mismos colores extraños los matices de los pelos de seda con que alá imaginar al más alucinante anunciador de esta guerra en la que me integro sideralmente cuerpo a cuerpo arropado por las circunvoluciones de la sábana santa de tu amor apretándolas contra mis vergüenzas pasiones y fantasías y juegos y que ahora explotan fuego carrera despacio paremos un lago el arco iris despacio amarillo rosa y verde pedaleemos uno gana cinco dos bata tres hongos y nomos a un centímetro por hora más lento ahora cuesta abajo cero kilómetros por hora despacio mil quinientos veintitrés igual a uno más cinco más dos más tres pues vamos a empezar volando ganó el número cuatro por haberse dormido en la meta y 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 buenos, súplicas esmeradas, esmeraldas pintadas, ala de tres rabiosa, chica y chismosa, paliativos cósmicos, microscópicos microbios, mi peta, mi poeta, mi sucia bragueta, flipa Martín, agujas sin fin. El tigre de William Blake Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, que mano inmortal, que ojo pudo idear tu terrible simetría, en que profundidades distantes, en que cielos ardió el fuego de tus ojos, con que alas osó elevarse, que mano osó tomar ese fuego, y que hombro y que arte pudo tejer la nervadura de tu corazón, y al comenzar los latidos de tu corazón, que mano terrible, que terribles pies, que martillo, que cadena, en que horno se templó tu cerebro, en que yunque, que tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar, cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al cordero fue quien te hizo? Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche, que mano inmortal, que ojo, osó idear tu terrible simetría. Vendrán lluvias suaves, vendrán lluvias suaves y olores de tierra, y golondrinas que girarán con brillante sonido, y ranas que cantarán de noche en los estanques, y ciruelos de tembloroso blanco, y petirrojos que vestirán plumas de fuego, y silbarán en los alambres de las cercas, y nadie sabrá nada de la guerra, a nadie le interesará que haya terminado, a nadie le importará ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente, y la misma primavera al despertarse al alba, apenas sabrá que hemos desaparecido. El vergel Cuando uno tiene un huerto, el huerto lo es todo, es su dedicación y su sustento. Mira al horizonte intentando atraer suaves lluvias, y si cae pedrisco, el agricultor lo protege de las inclemencias, y no duerme hasta acabada la tormenta. El mejor sueño es el que le proporcionan los cultivos de ese pequeño vergel. En el viento de la tarde que expulsa al sol de nuevo al calabozo de oro, cree oír a su padre instándole a seguir sus pasos. Y cuando oye el cristalino discurso de la acequia, es su madre, que le despierta con una canción. ¿Por qué pensar en Dios? 2. En la salvación se encuentra a Dios en su forma absoluta. Él es tu grande, exceso cielo y su anfitrión. Él abre su puerta celeste a la bondad. Y si después de haber visto el salón infinito, te pillas los dedos en esta puerta, no serás digno de entrar hasta penar, 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 en el sótano de inmundicias y monstruos del diablo. Después, después de, después de fallecer y desfallecer, un ángel vigilante y vampiro, enviado por el Altísimo, te gratificará llevándote allá donde está Él, allá donde siempre hay paz, la divinidad. Los estigmas de un ser disipado. Solitaria muerte, entierro de jadeos de enterrador, disipada enfermedad, arrastrada toda una vida equivocado. Nada, dice la homilía. Nada, repite el enterrador arrastrando en sus labios secos de alcohol, sus dedos lombrices devoradores de tierra. Disipado cielo, y disipado el camino al agujero y el pasillo en donde el diablo aligera la carrera hasta el estrangulamiento ciego. Las hordas de las moscas, los perros rabiosos y las drogas venenosas. Y disipado, distraído, andariego, jovial, desenfadado, solícito, los estigmas me niegan el consuelo de la nada. Estos látigos, no, 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 no. Masacra mi ser disipado, mi espíritu distraído, mi cuerpo andariego, mi carácter jovial, mi aire desenfadado, mi ego solícito. Infierno este en apariencia pulcro, como una lápida. Los reyes magos Me trajeron un lapicero y dibujé Una goma rosa y borré Un tambor que hacía Tam, tam Una trompeta Pi, pi, pi Y un camión de bomberos Con escalera Una escalera y un gato negro A continuación Un fusil Pam, pam Y rompí el espejo Pam, pam Y morí Una rosa roja y volví de entre los muertos Lágrimas vivas Y cánticos muertos me brindaron Mientras yo cantaba Y lloraba Entre todos ellos A la madre A los senos pega el producto de los panales Dulce néctar Para el niño despierto Beberá coñac y comerá mazapán Y sus deseos serán colmar de besos A sus queridos hijos Desde el pedestal Entre hibiscus y naranjos Se anuncia ya su busto amamantando A su hijito tiernamente abrazado Pobre fuente Donde se desnudan los púberes Y las adelfas se pudren Pobre madre A quien nadie atinó a poner nombre Y que de su bondad Huyen Huraños Los hurones Merienda de negros En un terreno incierto Aquí en la tierra representados Se hallan el infierno Y los infiernícolas Trabajan Y trabajo no les faltará Cuando se hallen bajo tierra El brillo del dinero Es el sol De ese estrato Infligir dolor a muertos Que aún sienten Continuará siendo la labor De estos lacayos del diablo Mientras instalados en el error Hacían brotar sangre ajena El error mismo es el templo Donde rinden culto Al señor de las moscas Que les hizo felices En este mundo El pecador Es arrastrado a ese templo Y el dolor de ese ser doliente A nadie mueve a la compasión Y cada estertor Es una sonrisa más Y cada alarido Es acallado Por una o varias Carcajadas De metal Son los colmillos De los infiernícolas Sus pupilas Responden A visiones Del mal El diablo Se contempla en ellas El tiempo El espacio La materia No son obstáculo En este subterráneo Allí Resta Milagros Satana Solarística Solarística Este plano curvo La tierra Hospeda una mínima parte De nuestro ser Que mueve sus músculos Y huesos Durante Ese plano Conoceremos Todo el universo En el que Hoy Estamos Quietos Una persona De mundo Algo del total Percibe Muchas almas Las compró El diablo Antes de que Completaran su recorrido Por este Mundo Y no hacen Sino declinar En una parábola Hasta desaparecer De él Y reaparecer En Otro Mundo Al igual Que los astros Tienden al sol Las almas Limpias Y desnudas Van Hacia Dios Hielo Un hombre Atolondrado Por el eco De las taladradoras Y el martilleo Frenético De este fin De invernáculo Miopes En anteojos Pues corriendo Para huir Del salvajismo Se deslizaron Napi abajo Sin poder Parar Me es el amigo De este campo Más querido Tiembla Y solo yo Calmo Encerrados Su temblor Desfilan Maniquíes Armados E impasibles A golpes De tambor Pierdo La conciencia En frenética Epilepsia Tumbados En el suelo Él procura Por todos Los medios Hacerme El amor Su voz Familiar Consigue Sacarme El fantasma Y callados Uno al otro Acariciamos Los códigos Escritos Con metal Candente Y un grito Contenido Dolor Amigo Te busqué En el mundo Y eté aquí En este paraíso Para cucarachas Tierra De lombrices Y constelaciones De alambrado La Lucy Nos esperaba En la puerta Mi hermana Y a mí Con un paraguas De mango De pico De hurraca Curva Y parranchín Con sombrero También negro Y cinta fucsia Con una margarita De payaso Nos recibía Levantando la pierna Y dándonos Cuatro besos A cada uno La Lucy Nuestra niñera Podía mover Los objetos A voluntad Y cantar En tonos Agudísimos Para seres Humanos Y pájaros Salía De la chimenea Como una niña Gótica Y siniestra Con pesadillas Que contarnos Recuerdo Una que versaba Cerca de nuestros Padres La Lucy Nos dijo Vosotros Vais a ser Más gordos La Rosa Negra En lo alto De un tallo Sin espinas Una rosa Negra Injuria Con vileza A las demás Almas Pías Del jarrón Estas Se acomodan Como pueden Alrededor De la rosa Creciente Se marchitan Lentamente En el mismo Jarrón Que ahora sí Corona El negro De los pétalos Obstenos De esta Interesante Flor El velo A todo Alrededor Del ominoso Catre Un velo Traslúcido Y blanco Dejaba Entrever Y oír Los jadeos Y risas De los Fornicadores La mano De Hidra Lo deslizó Hacia un lado Y los ojos Sin brillo Lo vieron Todo Y el velo Veló La lujuria De sus cerebros Y todos Fuera y dentro Se hicieron Duros Como el plomo Y maquiavélicos Como el cubierto Recién Comprado Espíritu Recorrió Uniformado Y descalzo La casa Del pecado Abandonada El abuelo Sonreía Mostrando Sus numerosos Colmillos De oro La abuela Desollaba La liebre Que había Matado Papá Y los niños Jadeaban Al compás De sus Desnudos Pasos Por la Casa Del pecado El abuelo 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 Fe Dios es todo Pone a prueba tu sangre Para decirte luego ¿Ves? Te lo había dicho Omnisciente, omnipotente y omnívoro La fe se transfiere Nuestro idilio con Dios es la fe Fe se explica como la nomenclatura del hierro La fe como un folio que coges con entusiasmo para dibujar Te corta las yemas de los dedos Si alcanzaste el estado de gracia E hiciste todo lo que te decía o insinuaba Del mismo modo es un implacable juez Paradoja perdida Nunca daba con el kit de la cuestión Tenía entonces una visión transversal de las cosas y era muy jocoso Ahora dormitaba despierto Mis gafas resbalaban nariz abajo y cayeron al suelo de una cabezada Alguien las cogió y se sentó a mi lado Me aseguró no ser quien pensaba que era Volví a dormir sin dar las gracias Cuando desperté comencé a desconfiar de que fuera cierto lo que me dijo el extraño En su lugar había una butaca vacía y aire frío Me fui sin despedirme Caminaba bajo el influjo de una profunda hipnosis A mi regreso encontré un puzzle sobre la cama terminado a falta de una pieza No me sorprendió Otra mente a la que no le gustan los juegos se ocupó de él Me metí en el hueco y vagué por la imagen Era última hora de la tarde Una espectral luz anaranjada lo cubría todo Pedí un helado, me apetecía algo dulce Fui hacia la orilla donde había adolescentes corriendo, saltando y jugando a la pelota Sentía curiosidad A mi alrededor se perseguían unos a otros arruijándome agua y arena Decepcionado me alejé de ellos dejando atrás la espuma y sus voces indiferentes Abrí los ojos y maquinalmente fui desarmando el puzzle pieza a pieza Tampoco lo hice solo Aunque esta vez no necesitaba ayuda Remembranza Una conciencia turbia atrae a los ángeles Los ángeles la llevan al manantial Allí purga el hediondo pecado Y uno de los ángeles le da una campanilla Otro un cuerno El de más allá un pergamino Y una espada y una pluma Y una mente despejada y la apariencia de un lobo o un cordero De un león o un puma Sin adornos ni guirnaldas Alcanzada la cuarentena el enviado de Dios cuenta hasta cuarenta entre logros y ogros ajenos y propios Quemando sus alas tan cerca de la verdad sin adornos ni guirnaldas La vergüenza Sé que nunca he sido muy espontáneo En más de una ocasión me había obligado a callar A encajar golpes A no levantar la mano en clase A intentar disimular Pasar desapercibido Y no destacar Un día conocí a L. suspensivos Me miré al espejo En él mi amigo no se reflejaba Sin duda me hallaba ante un ser especial Un ángel ¿Cómo es que no te reflejas en los espejos? L. suspensivos ¿Cómo te peinas entonces? Estuvimos riendo desde el primer segundo en que mi alma se escurrió dentro de los espejos de sus ojos verdeazules Sin necesidad de manejar hilos Mi gran amigo L. suspensivos Me teledirigía como un cíborg Sin percatarme mi vergüenza se fue por el sumidero de las aletas de su nariz Levantaba ambos brazos Buscaba a Grace Castilla y cualquier cosa para distinguirme de los seres vacíos L. suspensivos se dejaba mesar los cabellos Los cabellos rubios Me exprimía hasta la última gota como el limón que gustaba de echarla al agua Nada más que no era zumo sino sangre lo que extraía de mí Mi amigo L. suspensivos la paradea y luego la traga Quedándose con el regusto metálico de su sabor Que mezclada con la suya azul Da como resultado una de color violáceo Pierdo la vergüenza y paulatinamente me desanga Epílogo de El pescador cabrón Versos y versículos escogidos e ilvanados por Ciscox De poesía completa De Edgar Allan Poe Sucedió hace muchos, muchos años Y este fue el motivo por el que hace mucho tiempo un viento llegó desde una nube helando Entonces vino aquel hidalgo pariente suyo en aquel reino junto al mar Los ángeles que no eran tan felices en el cielo Si, este fue el motivo como toda la gente sabe Podrán nunca separar mi alma del alma Jamás brilla la luna sin que yo sueñe Porque yo sé que allá arriba en los cielos Y ni una nube oscurecía el cielo Tu gracia me llevaba hacia lo tuyo y hacia ti Busca cuidadosamente en cada verso Contienen un tesoro El alma destelleante de los ojos hoy perdidos Cuyas formas no podemos adivinar Al impedirlo las lágrimas que caen por todas partes Enormes lunas que aparecen y desaparecen en un juicio Sobre aldeas, sobre pórticos, en un laberinto de luz Para el mismo fin que antes Se disuelven y caen en cascada hacia la orilla de su nativa tierra Así que de las regiones que son tierras santas Las fibras de mi alma son cuerdas de un laúd Y las casquibanas estrellas Así dice la leyenda que eran siete Donde amor es un dios adulto Tu pesar, tu alegría, tu odio, tu amor Es un mundo de dulzura y amarguras En una extraña y solitaria ciudad Donde el bueno, el malo y el mejor y el peor Resignadamente bajo el cielo Tientan las aguas bajo sus lechos En este desierto de cristal Y cuando ya no hay elementos terrenales Le hará reverencias a medianoche En el mes de junio El romero cabecea sobre la tumba Pasa riendo a través de la reja Y mueve el docel de las cortinas Rezo a Dios para que repose tan profundamente Como largo sea tu sueño Temblando al pensar Pobre niña del pecado Oh, la copa está rota El espíritu ha huido para siempre Dejándote en el dolor A causa de esta querida criatura Que habrá sido tu esposa Pudiera captar las notas Cuando flotan hacia arriba Desde la tierra maldita Huyendo del infierno Hacia un elevado estado A lo lejos Hacia el cielo Una vez sonrió un silencioso valle Nada es allá inmóvil Modelo de la antigua Roma Rico relicario Yo me arrodillo Un hombre cambiado y sencillo Inmensidad Edad y memorias de antigüedad Silencio y desolación Y oscura noche Aquí donde la única águila Resplandeció en oro El más ligero y silencioso Lagarto de las piedras Más escucha Estas paredes Estas arcadas abiertas de hiedra Estas rotas cornisas Este desastre Esta música No somos impotentes Nosotras descoloridas piedras Nunca más Nunca más Sobre tus verdes laderas Isla de oro Flor de levante Y así fueron pronunciadas las palabras Quisiera Dios que pudiera despertarme Él es el corpóreo silencio No le temas Encantado por ángeles malos Fuera del espacio Fuera del tiempo Mares que aspiran sin descanso Murmurando quedamente Murmurando siempre Pero el viajero viajando por él Al débil y abierto ojo humano Donde un ídolo llamado noche Y durante todo el día Amada entre serias penas Tu gracia Tu más que belleza Será un visitante que quiere entrar Y llama a la puerta de mi habitación Oscuridad Y nada más Es el viento Y nada más Profeta Dije Ser indigno Pájaro Demonio Siempre profeta Por ese cielo que se cierne sobre nosotros Por ese Dios que ambos adoramos No dejes ni una pluma negra Como prenda de la mentira Que ha dicho tu alma Por la resurrección de la fe Profundamente enterrada Aquí una vez A través de una avenida titánica Como los ríos de escorias Que ruedan En los últimos rincones del polo Pues no sabíamos que era el mes de octubre A pesar de que una vez Habíamos viajado por allí Alzose con un doble cuerno Para indicarnos el sendero Hacia los cielos Pero sí que levantando su dedo Sollozó con agonía Dejando caer sus plumas Hasta que se arrastraron por el polvo Sigamos entre esta luz vacilante Entonces mi corazón Se volvió ceniciento Y sombrío Y exclamó Era ciertamente octubre Ah, qué demonio Me ha tentado aquí Estos bosques Que rondan los vampiros De Bair Y ahora Como en burla Por aquella jactancia Por ángeles Soñando al claro de luna Rocío Con tu querido nombre Como texto Aunque ordenado por ti Con quietud Y tibia somnolencia Caras sobre las caras Levantadas de estas rosas Que sonreían Y morían En este jardín encantado Vestida toda de blanco Sobre un banco de violetas Como me late el corazón Al juntar estas dos palabras Salvo tú y yo Me detuve Miré Y en un instante Todas las cosas desaparecieron Excepto tu alma En tus elevados ojos Solo ellos vi Hasta que la luna se puso Qué oscura aflicción Qué sublime esperanza Qué atrevida ambición Y qué profunda Qué insondable Capacidad de amor Son mis ministros Y yo su esclavo Mi deber Ser salvado Por su brillante luz En las tristes Silenciosas vigilias De mi noche Las carreteras De los generales Son insignificantes Gracias al cielo La crisis Y la duradera Enfermedad Podría asustarme Al mirarme Esta tortura Es la peor He bebido un agua Que apaga toda clase De sed Con las rudas Y bellas violetas Puritanas Bañado en varios sueños De la verdad Cuando la luz Se apagó Para preservarme De todo mal Con su amor En mi pecho Qué borbotón De alegría Surge voluminosamente Cómo resta En el futuro Cómo dice Cómo rechinan Chocan y rugen Campanas de hierro Es un gemido Son vampiros Su rey Es el que dobla En un feliz ritmo Rúnico Al fin se debilitó Sombra Dijo No te equivocas Cuando consideras Que mis días Han sido un sueño Oh Dios No puedo salvar Ni uno De la despiadada Ola Y sin embargo Aquí el espíritu No conocía En la hora De su propio ardor El poder Que tenía Sobre él La incorpórea Esencia Nada más Pasa sobre nosotros Cuando tal Y como se dilata El ojo Al querido objeto Así la lágrima Desde el párpado Con un extraño sonido Como el de la rota Cuerda Del arpa Quienes de otro mundo Caerían De la vida Y el cielo Ah Después un sueño De día Ese sagrado sueño Ese sagrado sueño Que mi marchito Y arruinado corazón Ha conocido Resta tranquilo Espíritu mío Ahora ofrecidas Con el dolor Una esencia Poderosa Para destruir Si no tembloroso Deleite Me podría hacer Decir Ni sobornar A definir ¿Por qué devoras Así el corazón Del poeta Como en aquellos Jardines Donde el día Puede luchar Contra su predestinada Eminencia Una guirnalda Que enreda Todas las formas Vecinas consteladas Embriagadoramente dulce Cayó del cielo Y llenó los jardines De los no perdonados Como una belleza Culpable Castigada Y más bella El terrible Y el justo El fuego rojo De sus corazones Bajo tu mirada ardiente Las tormentas Los temblores De tierra Y la ira Del océano Mostrando Desde mármores Parios Esa sonrisa gemela Que la naturaleza Prefiere Para las mejores Tumbas De la belleza Estatuas De acaya En un mundo tan rico Las fuentes Se emitían música Al caer Despierta De tu sueño Cuya masa espera Idea Que tu vigilancia Caída Bajo la fría luna Espíritus alados Y ángeles a la vista Vivimos Amor mío Rodeando Arriba Abajo Alegre luciérnaga De la noche Venimos Y vamos La noche La noche Que seguía Y seguía Y no trajo Ningún día Las enramadas Donde en sueños Yo veo De los ojos De ella Que indagan El alma En el odio De un minuto No tengo El tiempo Para devanear O soñar Tu marchita porción Con la fama Y la luz Del sol De mis horas De verano Entre los sueños De una diabólica noche Me volvía loco Sordo Y ciego Han juzgado Desde que he alcanzado El poder Algunas páginas De historia antigua Porque dentro De aquella luz Del sol Y aquellas sonrisas Que era Nuevo placer El ideal Sombras Y una luz Fantasmal Leí Quizás Descuidadamente Que caes En el alma Como lluvia Y fallando En tu poder De bendecir Solo dejas Un desierto En el corazón Sé Porque la muerte Que viene por mí De las más puras cosas Aunque su brillo Ha levantado Una feroz llama De mi propio pensamiento ¿Qué más podría haber visto? Yo he sido feliz Aunque en un sueño En tu hora de secreto Sé silencioso En esa soledad En la muerte A tu alrededor Y su voluntad Tenebrosa Tenebrosa Todavía intacta Pasó Como una mortaja Tu distante fuego No dotado Ni de alma Ni sentimiento Ni arte Perturbará Tu sueño Aquella visión De mi espíritu Una alivación De la sangre De la tiranía Desgasta tanto Como las malas horas Y el vino Señor conde Pone su mano En su hombro ¿Con qué estás soñando? Alegre Versátil Y ligero ¿No es verdad? Pausa Pasa algunas hojas Y continúa Mi enfabrecida alma Sueña del cielo De nuevo En un cuento similar Pero qué similar En su desesperanza Habla de los ojos hundidos Y las mejillas gastadas Un sagrado voto Imperativo Y urgente ¿Tiene un crucifijo Apropiado para ello? Saca una daga En forma de crucifijo Y la suspende En lo alto ¡Ordéname! ¿Qué querrías que hiciera? ¡Ordénalo, señor! Un amable y gentil oficio Y un poder Un apetito tan acusado Por la belleza Procede de aquella celosía Donde puedes ver Di que no Di que no Estas fantasías al viento Recuerda, por favor Contemplar la oculta cara Y escuchar Ahora sé esta fantasía Sé el cielo O sé el destino Esta burla es la más cruel En verdad La más cruel Sabiendo lo que sé Y viendo lo que he visto Por todo el menosprecio En la tierra Y esperanza en el cielo Debería agitar De esa manera El espíritu Pero el viento De la noche Y lagos de cristal Y arcados bosques Con esas palabras En los labios ¡Oh, háblame! Pedí morir ¿Qué dice el conde? Rehusa tu desafío Sé lo que querrías decir No envíes el mensaje Algún singular error Equivocación Como un ángel vengador Te seguiré Ante toda Roma Te insultaré Villano Te insultaré El más honrado Más justo Vengador cielo Con la joven esperanza A su lado Y la vida en el cabello Será el acompañamiento Con un peán De antaño Sobra su trono Con estrellas Adornado Donde la quieta luz De la luna Descansa audible Como la voz De las corrientes Flotando de árbol En árbol La música Del radiante pájaro Cuyos ecos Nunca huyen De una muy tempestuosa vida Se sacó Desde el rayo En el cielo Una verde isla En el mar Amor ¡Ah! Estrellada esperanza Que se elevó Florecerá el árbol Golpeado por la tormenta O el águila herida Habrá de elevarse